Lip-sync for your life. Don't fuck it up. El personaje de Trance que hacía. Increíble, sí. Una diva. Me vi la primera temporada de RuPaul Drag Race, la primera, y me enamoré de un personaje que se llamaba Ongina. No la supero, o sea, es que es impresionante, es mi referente de drag, o sea. Qué corazón, o sea, porque lo que aprendí viendo eso, en principio se puede parecer que hay como una competencia, ¿no? Entre las drags, hay como una cosa de quién es mejor. Ese programa me mostró cómo lo que RuPaul hizo ahí es como crear una comunidad que se cuida la una a la otra. Me gustó mucho. O sea, mi hermano me lo recomendó que lo viera para el personaje de Australia y como que también fuera agarrando cosas, ¿no? De la cultura, de la cultura. Entonces, cuando el otro día mi hermano subió una cosa en su Instagram, como bailando y eso, yo le dije, le escribí abajo en un comentario como, como, es lip-sync for your life. Don't fuck it up. O sea, como... Y se partía de la risa, porque ya entiendo todas estas cosas que él decía. Nos hemos unido muchísimo. Mira, Roy Garan escribió un libro que abre de corazón ahí y muestra todo su... todo lo que le quitaron o lo que él mismo se quitó, quizá, o la cultura le quitó por ser gay desde niño que quizá una persona heterosexual sí tuvo, ¿no? Como agarrarle la mano al novio cuando está en el colegio. No lo podía hacer. Darle un beso en el patio de recreo. Que yo sí lo pude hacer. Y él explica ahí que él no lo hizo. Eso lo dice Roy Garan. Y como que yo ahí empecé a entender cómo a veces yo le decía a mi hermano cosas que creyendo que él estaba haciendo un bien, le estaba haciendo sentir mal. Ese libro me ayudó a entender y yo fui y le pedí perdón. Un día nos sentamos y le dije perdóname por haber dicho esto, esto, esto. No sabía lo que te estaba diciendo. Creyendo que te estaba diciendo algo bien, en realidad te estaba haciendo sentir mal. Y ahora entiendo por qué te distanciaste tanto de nosotros, de mis padres y de mí. Y en cambio ahora ya si hay una marcha LGTBI ahí tengo que ir contigo a poner una pancarta al lado tuyo y defender esto igual que tú. No decirte no, no, no. Espera que mejor disimula porque si no, no te van a dar el trabajo de profesor. Y bueno, si no le das el trabajo de profesor, el problema lo tiene que no le da el trabajo. Ya, no mi hermano. Entonces eso lo entendí gracias a ese libro. Me abrió aquí y sanó mi relación con mi hermano. Yo creo que ya lo habíamos dicho que era Edgarda Boca Grande, ¿no? Boca Grande, claro, porque se burlaban de mí en el colegio cuando estaba ni chico. Porque hacían bullying porque tenía la boca y me decían, ¡Ay, tiene boca de negro! Y se burlaban de mí y yo me acomplejaba por eso. Entonces ahora creo que le sacaría, aprovechame. Sería como una drag con los labios rojos así muy pintados. Como que esa sería mi característica principal. Ya, como que siempre los labios se vieran muy... destacaran por encima del resto. ¿Qué significa? Bueno, eso. O sea, reivindicar que estamos ahí. Que se ha abierto ese espacio para que todos, independientemente de quien te atraiga, puedas vivir en la época que debes vivir tus momentos de amor y de expresarte como ser humano. Y no que tengas que reprimirlo para supuestamente encajar o para no molestar a los que están a tu alrededor. Si es secreto, no te lo voy a decir. Pero ustedes, todos ustedes aquí lo saben. Ese es un secreto indiscreto, pero no lo vamos a decir. Me ponen las lágrimas. Eso tiene un nombre, pero cuando llora, me excita. Pablo, no estés llorando. Cálmate, cálmate, no llores, no llores. Estoy tratando de ser más espiritual, pero sí soy más cerebral, la verdad. Depende. O sea, creo que hay épocas para la monogamia y hay épocas para el poliamor, para las parejas abiertas. O sea, creo que depende cómo te vaya apeteciendo y el acuerdo al que llegues. Yo creo que valen todas. No uso reloj, como puedes ver. No, Shakira. Es una muestra de lo que es la adaptación a los tiempos. O sea, cómo ha conseguido, yo no sé cuánto podrá llevar, 20, 25 años estando ahí en las listas número uno y siempre dándonos algo nuevo. O sea, pero yo creo que tiene que ver con que dice la verdad. Con que lo que nos hace falta a veces es ser más honestos con nosotros mismos y tenerle miedo a lo que, y tener menos miedo a lo que los otros digan y piensen. Y ella sigue diciendo la verdad. Y entonces está contando la verdad con esta última canción y hay a quien le aterroriza. Ya, pero ella está diciendo la verdad. ¿Y por qué no tendría que decirlo para que a ti no te moleste? Creo que por eso ella se mantiene. Porque en cada época de su vida ha dicho lo que realmente es. Y eso es lo que le hace mantenerse ahí y que uno la mire. Ya, porque sabe que está siendo honesta. Sí, para los personajes y para la vida y para las fotos de Shanghai hay que prepararse muy bien. Y siempre con Wild Point, que es donde me entreno, me guían en mi entrenamiento, mi salud, tanto de alimentación como de mis rutinas deportivas, los hago con Wild Point, que es de mi exnovia, Virginia, que seguimos siendo muy buenos amigos siempre. O sea, yo creo que he logrado trascender esos vínculos hacia la amistad, porque lo que duele de dejar a una persona es que después de tanto, nada. Y poder saber que queda algo y que hay ahí un ser que te ama, que te quiere, que es como la comunidad queer. Es una comunidad y nos cuidamos entre todos porque nos conocemos. Entonces mis ex son personas que me cuidan y de las que yo también trato siempre de hablar bien y de cuidar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.